Asesoría Jurídica, nos acompaña la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia y perteneciente también al Colegio de Abogados de esta ciudad. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante que se ha estado comentando últimamente y tiene que ver con la reforma a la ley de extranjería. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días Jorge, buenos días a todos los oyentes. Estamos todos a la expectativa con la reforma a la ley de extranjería. ¿Qué información nos tiene al respecto? Así es Jorge, para que ante todo dejar claro a todos los oyentes, porque estoy escuchando bastantes opiniones, es un borrador, es decir, se ha planteado una reforma. Aún no ha entrado en vigor, no sabemos cuándo puede ser, han dicho que lo más pronto posible, pero en este momento no hay ninguna regularización masiva planteada, ni está aprobada esta nueva normativa. De acuerdo, porque la gente me llama, me dice que sí, que están empezando a hacer trámites y no. Es mentira, de acuerdo, solamente para que la gente pueda mirar el borrador en cómo nos puede afectar e incluso pueden haber en un futuro posibles modificaciones a este planteamiento. Abogada, se está hablando de la contratación de trabajadores en origen y por otra parte, la posibilidad de regularizar personas que ya se encuentran en territorio español. ¿Usted ha tenido la posibilidad de acceder a ese borrador a ver qué se está planteando en estos momentos? Sí, lo hemos leído todo, hemos tenido acceso a él. Y primero que todo, Jorge, es verdad que se hacen a grandes rasgos cambios, no son grandes cambios como se esperaban. Es verdad que en contratación de origen puede ser, digamos que quieren suavizar los requisitos, que sea el propio empresario quien determina ante la oficina de extranjería por qué necesita un trabajador y no a otro, sin tener en cuenta esta situación nacional de empleo como se tenía hasta el momento. Eso es lo que a grandes rasgos quiere cambiar en contratación en origen. Y es verdad que sería un gran cambio. Pero por el momento hay que plantear cómo, hay que esperar a ver cómo lo van a plantear porque se quieren descubrir puestos de difícil comertura como pueden ser en sector de servicio, ya sabemos, construcción, camareros o en el caso de la tecnología. Es en esos grandes sectores que está más deficiente la economía española en los cuales se quiere hacer ínfasis, no va a ser para cualquier trabajo. Luz, ¿y qué expectativas tiene usted particularmente como abogada, como profesional del derecho, de estos cambios, esta reforma a la ley de extranjería? Para que lo sepamos todos, lo que han hecho son instrucciones que teníamos internamente nosotros, las van a plasmar públicamente y van a reestructurar algunos conceptos u otros, pero a grandes rasgos se van a seguir pidiendo los tres años para un arraigo social. Es verdad que en el arraigo social el gran cambio es que en este momento, si se hace la reforma, no están planteando que el contrato sea mínimo de un año. Vamos a ver si después acotan el tiempo o no. Nos piden un salario mínimamente profesional, es verdad. Y importante, el arraigo laboral, eso sí que sería un gran cambio, que ahora no lo tenemos, que nos van a permitir, para el arraigo laboral, demostrar no solo relaciones que nos puedan contratar por cuenta ajena, sino que si hemos trabajado como autónomos también, que sería un gran cambio y podría regularizarse gran parte de las personas que eran en su momento solicitantes de asilo y eran autónomos. Otro gran cambio, una tarjeta para formación. Bueno, ¿en qué consiste esa tarjeta de formación? Que me tengo que comprometer en que voy a realizar un curso ya sea de duración a un año o dos, pero esta tarjeta no va a permitir que trabajemos mientras estemos formándonos. La idea es que nos formemos en esos puestos también, que podamos cubrir en aquellos trabajos que son de difícil cobertura. Abogada, a propósito, ¿por qué cree usted que se están dando estos cambios? ¿Se están dando por la presión que vienen ejerciendo diversos colectivos para que se haga una regularización masiva o por la necesidad que ha generado este tiempo post-pandemia en materia de trabajo? Efectivamente. Es más, por esa segunda opción. Incluso el borrador al que tenemos acceso, el plan nos lo especifica y nos dice que los tiempos han cambiado, que la economía española y europea se ha modificado y que tenemos que pensar en esa modificación de cara a cubrir esos puestos que hoy en día, lastimosamente, ningún español quiere trabajar. Entonces, es más hacia la economía, no para regularizar a aquellas personas que llevan muchos años aquí sin poder. ¿Y de qué puesto estamos hablando, abogada? Estamos hablando de aquellos puestos como camareros, ¿de acuerdo? Estamos hablando de puestos enfocados a la tecnología, como pueden ser teleoperadores, pueden ser procesadores de datos. Estamos hablando de ese tipo de trabajos en los que están pensados y que son de difícil cobertura hoy en día en España. Abogada, y de acuerdo con lo que usted se ha informado sobre ese borrador, ¿cuándo se haría esta modificación del reglamento de la ley de extranjería y cuándo entraría en vigor? Vale, el gobierno quería que antes de verano, en esos tres meses que hay, se quisiera plantear un borrador definitivo para ser aprobado. Se espera que a lo largo, al final, digamos que a finales de este año ya esté aprobado el reglamento, esté una modificación al reglamento. Como les digo, tendríamos que ver qué van a cumplir y qué no van a cumplir, porque es verdad que, por ejemplo, algo que sí que sería innovador y podría ayudar a muchas personas, es una tarjeta que le han llamado a ellos de colaboración con las autoridades. ¿En qué consiste? Que llevo un determinado tiempo en España, no me especifican cuánto, por ejemplo, he llevado hace siete meses a España, de los cuales he trabajado mínimo seis meses de empleada de hogar, por ejemplo, y no me han contratado porque no me lo pueden hacer. Pues bien, si yo colaboro con las autoridades y digo que he estado de manera irregular trabajando en determinado sitio, mínimo seis meses, me van a poder dar una tarjeta de residencia y trabajo por un año. Eso, por ejemplo, sería un gran paso porque no me van a exigir ni que esté dos o tres años viviendo en España, sino que prácticamente llegado de nuestro país de origen, podríamos tramitarla. En lo que tiene que ver con el asilo político, ¿qué contempla ese borrador? No contempla nada porque, lastimosamente, eso solamente es extranjería. Aquí el asilo político no se encarga de la asesina de extranjería. Entonces, claro, el asilo político ya iría por otra vía y, lastimosamente, aquí no se aborda nada de ese tema. No hay esperanza, entonces, con ese reglamento de la ley de extranjería para quienes buscan apoyo internacional humanitario. No, ¿por qué? Porque, Jorge, como les comento, el reglamento de extranjería no es el competente para trámites de protección internacional. Para eso estamos a otras reglas internacionales y, aparte, otra normativa de protección internacional que hasta el momento no se ha planteado modificar. El mercado laboral necesita trabajadores, lo están reclamando los empresarios. Al fin parece que el gobierno lo ha entendido. Da la sensación de que España tiene un rezago muy importante en esta materia porque países vecinos como Portugal, Italia, durante la pandemia hicieron modificaciones al reglamento de la ley de extranjería para poder hacer contrataciones de trabajadores extranjeros o regularizar trabajadores inmigrantes. Abogada, si hay algo más que pueda anotar sobre este particular, esta es una noticia muy interesante. Todo el mundo está pendiente de lo que pueda pasar con esta modificación al reglamento de la ley de extranjería, especialmente para quienes están esperando regularizar su situación. Así es, Jorge. Por ejemplo, los estudiantes a día de hoy pueden trabajar 20 horas, pues van a poder trabajar 30 horas y algo muy novedoso, que no tendrán que esperar tres años como estudiantes para poder pedir una tarjeta de residencia y trabajo, sino que una vez finalizados sus estudios van a poder pedir esa tarjeta de residencia, algo que sería gran ventaja porque hay muchos estudiantes que son muy bastante capacitados y se veían obligados a estar en búsqueda de empleo o como practicantes mínimo tres años para poder cambiar de régimen. Abogada, para todas las personas que quieran seguirla en las redes sociales, por favor, comparta esa información. Igualmente, pues, el número de WhatsApp o de teléfono, si puede atender. Sí, tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil, 658-969614. Ya lo escucharon, dos cápsulas jurídicas, eso con ese dos, con número, ¿verdad? Con número, correcto. Bien, para que le sigan en Facebook e Instagram, también debo decirle que este podcast se comparte en YouTube y es cuestión de que acudan justamente al podcast del Café Mañanero y pueden volver a escuchar esta información. Abogada, muchas gracias, muy amable, y que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente a ti y a todos los oyentes. Buen día, un saludo. La abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia y que pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Ella también es administradora de empresas.